Hola a todos y todas, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar el deporte en la calle. Junto a mí está Jorge Pérez Queroz, el gerente de la Fundación Deportiva y que junto con él hace ya unos cuantos años pues implantó el deporte en la calle, una jornada que está mensada para que los principales deportistas y deportes que se practican en la ciudad de Villena puedan ponerse en valor y creemos que a través de esta jornada, algo que es muy importante para que los clubes puedan hacer sus principales captaciones o puedan darse a conocer en ámbito más personal, pues la verdad es que ayuda al deporte, ayuda a las prácticas deportivas de Villena y esperemos que pueda seguir desarrollándose por muchísimos años. Decir que esta jornada está pensada para el día domingo 19 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y que vamos a poder disfrutar durante todo el día de diferentes actividades, ya sea pues las demostraciones de las escuelas deportivas, demostraciones de los principales gimnasios que tenemos en Villena, así como bueno, pues demostraciones de lo que puede ser el ajedrez, tiro con arco, badminton, deportes, que de otra manera pues si no fuera porque tienes que desplazarte por ir deportivo pues no podríamos, como si dijéramos, convivir con ellos. Entonces, esta labor de poner en valor todo el deporte que se realiza en Villena, pues la verdad que no es un poco de pago. Hay que agradecérselo tanto a Jorge, como gerente de la Fundación, por que siga creyendo también en ello, como a los principales actores de este día, que no solamente es el Ayuntamiento, pero la Fundación Deportiva Municipal y sus trabajadoras y trabajadoras, sino que también son las principales asociaciones deportivas o asociaciones sociosanitarios que tienen también el valor deportivo. Son más de 30 los colectivos que van a participar este domingo 19 de mayo, los que van a llenar todo ese tipo de actividad y vamos a poder disfrutar, pues, como siempre, tanto de diferentes actividades, como puedan ser el fútbolín, como de orientación, que van a poder rellenar las estampas que se les van a dar para que puedan llevar a cabo o puedan conseguir ese aviso premio que les va a suponer el estar conociendo todos los deportes que se desarrollen en la ciudad. Van a poder también escalar, como no iba a ser de otra manera, también había espacio para el ocio, y es que vamos a instalar un rocódromo en el cual puedan estar escalando para iniciarse en este deslizante mundo, que la verdad es que es muy entusiasta del medio ambiente y como también tenemos clubes que desarrollen esta actividad, como es el centro expulsinista, como son los diferentes clubes de escalada, pues, vamos a intentar que también se potencie esta manera. Otros años se había apostado por la tirolina, este año se ha pensado que el rocódromo también, que el rocódromo iba a ayudar a estos diferentes clubes a que se pongan valor estos deportes. También vamos a poder conocer los principales jardinas que tienen las personas que hacen deporte adaptado a través de las asociaciones, tanto a Paddy como a mí, como el Grupo El Castillo, que van a enseñarnos los diferentes deportes que hacen con las personas con alguna discapacidad. Por mi parte, bueno, pues, agradecer también que paralelamente siempre se hace el mismo fin de semana, pero siempre intentamos buscar el momento de confluencia con el moto almuerzo, que también será el mismo día, y que, pues, terminarán el famoso moto almuerzo, que también lleva ya algunos años y está ahora en la ciudad, haciendo un paseo motorista por el recorrido del paseo. Entonces también, pues, pondrá Maragol también este club, que es el motoclub Villina. Por mi parte, pues, nada más, es decir que se intentará también a través de diferentes empresas, como pueda ser Francisco Bernabéu, que se conozca en su labor, ya que también están instalados allí, y, nada, por mi parte, y Juan Carlos Iker, y Juan Carlos Ferrer, la empresa de Juan Carlos Ferrero, el Queriten, que ayudarán a que se pueda conocer también el mundo del tenis. Por mi parte, pues, invitar a toda la ciudadanía a que pueda asistir el domingo 19, y que quedan más que invitados, todas las actividades son a cueste gratuito, y, nada más, que traigan zapatillas deportivas, porque la verdad es que no se va a cansar de poder conocer y visitar todo el deporte que se hace en la ciudad. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues, ya tenemos aquí un año más el Deporte de la Calle. Esta es la octava edición, se dice pronto. La verdad es que los años pasan muy rápido, y, bueno, vamos ya por la octava, que es todo un orgullo a nivel de la Fundación Deportiva, a nivel personal mío, que es una apuesta también personal, y muy contentos de que este evento se haya consolidado y haya cogido el arraigo que tiene. Sabemos que es una fiesta, que es un día de una fiesta deportiva, que es como cuando vamos a la feria de atracciones, pues, bueno, aquí tenemos una feria de actividades deportivas, donde, como siempre digo, además, pues, todos los clubes que quieren participar de Villena, pues, tienen su stand, se dan a conocer, se promocionan, y, bueno, también voy a andar que es para todo el mundo, ¿vale? No es un evento que hacemos para los menores, para los niños y más niñas, no. Está claro que es el grupo principal o el colectivo principal son ellos, pero cualquier persona de cualquier edad puede venir y participar en cualquiera de las actividades, sin ningún tipo de problema, que para eso se hace, para intentar acercar el deporte a la ciudadanía, que puedan disfrutar de él, que puedan conocer nuevos deportes que a lo mejor desconocen que en Villena se practican, y, oye, quizá el día de mañana deciden asociarse a alguno de estos clubes y empezar a practicar el deporte. Bueno, mucha gente te ha comentado, bueno, es que yo nunca he hecho deporte y, pues, ahora no veo el momento o no, no veo dónde empezar a retirarlo o qué hacer. Pues esta es una oportunidad para, oye, ir allí, probar los distintos deportes que hay, practicar con arco, jugar al ajedrez, al badminton, al baloncesto, al fútbol 3x3, hacer orientación, bueno, hacer tenis, es tanto judo, karate, rítmica, es tanta la validad que tenemos allí de todos nuestros clubes que, por qué no, quizá alguien descubre un deporte y el día de mañana, pues, lo vemos practicándolo más asiduamente. Luego tenemos la reivindicación histórica, ¿no?, que yo siempre digo, que fue uno de los motivos también por los que nace este evento, que es la reivindicación de la falta de espacios en las ciudades para la práctica del juego libre y el deporte. Antiguamente, pues, salías a la calle a jugar sin ningún problema, hoy la configuración de las ciudades lo hace más complicado, por lo trágico y demás. Pues, bueno, es una manera también de celebrar eso que era en antaño y, por qué no, pues, quizá un día la configuración de las ciudades va a ir cambiando, que lleva la tendencia también, porque estamos viendo que cada ESP penalizan más calles, hay más zonas que no tienen tránsito de vehículos y esto, pues, es una apuesta más por eso. Decir que vamos a contar también con distintas escuelas deportivas municipales, que algunas harán su exhibición, vendrán los monitores con los alumnos y harán su exhibición y en otras se podrá también participar. O sea, cualquier persona que vea que se está haciendo una de nuestras escuelas y quiera participar, ningún problema, se mete y sin problema las exhibiciones ya tradicionales de la escuela de patinaje, con ayuda de patinaje también, y, bueno, en líneas generales, si queréis os comento acá, muy importante, que ya llevamos varios años incorporando e intentando que cada vez esto coja más fuerza en este evento en concreto y en general en el deporte, que es el deporte adaptado. Este año montamos con Amif, Apadis y el grupo El Castillo, que estarán presentes, realizando sus propias actividades, ya sea coche, bicicletas adaptadas, incluso a Amif, por su daño consecutivo, parece que va a traer a Marcela, la compena de España de Badminton, con lo cual que haga una exhibición y, bueno, la idea es que las personas que no tienen ninguna discapacidad puedan también ponerse en la piel de este colectivo y probar lo que es, pues, este tipo de deportes que también se practican y a la vez que los deportes habituales, en determinados momentos, porque sabemos que van a venir, siempre pueden venir gente en silla de ruedas o con alguna discapacidad, puedan partir para cualquiera de estas actividades. Para ello los clubes tienen una consigna clara, que es que en cualquier momento, incluso en momentos determinados del día, adapten ese deporte para que puedan participar, todas estas personas, igualmente, en voleibol, por ejemplo, pues se baja un poquito más la red, en el 3x3 siempre tenemos planeado y además este año hemos comprado balones específicos de Golbat, en el fútbol 3x3, pues se va en determinados periodos con antifaces también, para que cualquier persona experimente lo que es ser invidente y jugar o participar en un deporte, pues se realizará el Golbat también. Como ya ha dicho Luis, este año pasamos de la tirolina al rocódromo, es un estado nuevo, ya venimos muchos años con la tirolina y pasamos al rocódromo. En líneas generales os comento rápido un poco los clubes que vamos a tener, el club de tenis de mesa, el club de badminton, a Paris, a mí, el club del castillo, el fair play, Villena de fútbol sala, Villena de orientación, QV 74, la cadena de Juan Carlos Ferrero, karate, el barco al requena, la sección de judo del círculo al clima mercantil, el club de gimnasia arómica Villena, el club de acceder, el club de voleibol, tiro con arco Villena, hockey club Villena, el club de tealón, el promesas, el club de natación, el esportivo Villena, el club de rugby, centro expulsionista, Pumas Trail, Trail Villena, también estará el centro deportivo Villena, las escuelas que ya menciono, que tendremos zundas, gimnasia mantenimiento, clases colectivas, baile de salón, gimnasia rítmica, también tendremos la colaboración, como en otros años, de la clínica Francisco Bernabéu, de la fisioterapia, que también realizará unas demostraciones de entrenamiento, y estudios de risadas, las exhibiciones de patinete artístico, y luego, más desplazado de lo que es el paseo, tendremos, como ya comentaba, en el concejal, en el montaje morso, en la tercera, que no quita, que estén en la plaza, pues no fomentan parte de este día. Y en principio, nada, que gratuito, que no hay que inscribirse, no hay que hacer absolutamente nada, simplemente pasar por allí, y participar en las actividades. Ah, desde acá también, tenemos, el entrenamiento de la casilla de Guaya, que siempre lo hacemos coincidir con este día, a las ocho y media de la mañana, desde el paseo de Chapí, se saldrá, todo el que quieran realizarlo, con el Club Promesas, y otros clubes colaboradores, saldrán a realizar un entrenamiento por la sierra de la vía, terminando finalmente otra vez en el paseo, donde tendrán un pequeño avito de movimiento, a cargo de la promoción. Y nada más.